El programa Enrutados con la Movilidad Segura beneficia a los niños que viven en la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. Es un programa que trajo la Ruta del Chor para nosotros, para comportarnos bien en las vías. Con esta actividad, los estudiantes aprenden de seguridad vial gracias al programa Enrutados y a las guías que la concesionaria Ruta del Sol les entrega. Ha aprendido que las señoras de tránsito son muy importantes para que nosotros tengamos cuidado cuando expresamos la carretera. Y les enseñe algo para que nosotros enseñemos a nuestros hijos cuando seamos grandes. Que es bueno porque así ellos aprenden sobre los avisos que ponen en las carreteras y la precaución sobre los carros y eso. Estas guías refuerzan conocimientos sobre los comportamientos que se deben tener en la vía. Los temas que tratan de la guía número 3 son las señales de tránsito, el buen peatón, el cuidado del buen peatón, las normas de convivencia, las normas de tránsito también. Es para que ellos aprendan de forma didáctica y de forma dinámica, por supuesto, la movilidad segura. Docentes y estudiantes han aprendido la forma adecuada de comportarse en la carretera.